Bueno, bueno, entonces vamos a continuar aquí con un último video, digo yo, ¿va? Entonces, nada más aquí para que vean aquí como las chicas se la pasan, ya que ustedes saben de que Sandra y Beatriz son vecinas, rentan el cuarto aquí en la misma localidad. Sí, entonces el día de hoy pues decidimos grabar toda esta serie de videos para que ustedes vean ahí todo lo que ellas hacen como madres, como mujeres de hogar, porque al final eso es lo que son. ¿Es así, va, Sandra? Así es, comprobado. Comprobado, esto es lo que hacen ellos diariamente, compartir con sus hijos, ya más adelante vamos a hacer algunos videos ahí también donde ellas no solo se dedican al oficio, sino que hay oportunidades, cuando tienen oportunidades y dinero ellos salen con sus hijos, ¿verdad, Sandra? Así es, yo, este, llevo a los niños, este, con amor que ellos quieren algo, y yo tengo, cuando tengo pues me los llevo, este, los, me voy a comer con ellos y un día de esos que yo voy a salir a comer solo con ellos porque si lo hago, ¿sabes? Ajá. Se lo voy a amar y pueden grabar, ¿verdad? Como es el compartimiento que le, lo que compartimos con mis hijos. Sí, la verdad, mis hijos me aman, me quieren tanto, porque yo los amo y pues doy lo mejor para ellos, si, a veces, bueno, no sé, pues a veces a veces pensarán de que uno tiene tiempo para los hijos, pero no es así. Yo como les digo, ¿verdad? No todo el día voy a venir y a grabar esos videos que grabamos, sino es un ratito nada más. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo compromiso, y en algunos videos cuando no salimos es porque hay algo que tenemos que hacer urgente. Sí, ¿por qué? Entonces yo le digo a Carlitos o Beatriz o alguien, no voy a grabar porque tengo algo muy importante que hacer y ya se habla. Ajá. Ajá, y no salimos, no es que nos saquen o ellos no vamos a seguir. No, a veces se nos presentan, ¿verdad? Este, problemas o algo, pongámosle que si un hijo se me enferma, no me voy a ir a grabar y lo voy a dejar enfermo. Ajá. Ajá, entonces eso ya, ya es verdad por un problema bastante grande. Circunstancias de la vida que se presentan, ¿verdad? Sí, porque no todo el tiempo también uno está sano o uno va a estar ahí, ¿verdad? Entonces hay cosas, puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, pongámosle que como a un tiempo que Beatriz no salió, ella anduvo sacando su pasaporte. Ah, sí, vieron varios videos que no estaban. Gracias a Dios, ella tiene su pasaporte y ya puede irse para México. Así es. A ver, ella está ya lo destacado, pero más adelante se lo vuelve a sacar. Ok, bueno, también por aquí tenemos a nuestra amiga Beatriz que ella dijo, bueno, yo quiero hacer el desayuno en este video porque así ya terminamos nuestra serie aquí de lo que es la vida de una ama de casa. Entonces, como Sandra todavía está terminando de trapear, ella va a estar bien. Sí, también como ella, como le verdad, ella casi no tiene mucho que hacer porque ella rapidito, ella es el cuarto un poquito más pequeño y cambio que yo porque los niños aquí están y me desordenan y ay Dios, y se les dice. Ah, a mamá, entonces ya te cuesta. Yo ya hago más, un poco más, ¿verdad? Porque tengo dos hijos. Ahora ella le cuesta un poco menos y es rápido que termina. No, pero el cuarto ya terminaste, ¿verdad? ¿Qué es más difícil, tener un hijo o tener dos hijos? Vamos a escuchar aquí la Beatriz. Pues yo cuando tenía los dos, me llevaba a los reajos, pero ahorita que tengo solo uno, no me cuesta mucho. No. ¿Cuándo es el tenis de la muchacha? ¿Y vos qué pensás, Sandra? Es un poquito más difícil tener dos que uno. Pues cuesta un poco, no te voy a decir que es difícil, ¿verdad? Porque cuando se enferman, sí, pero como un poco más que ahorita, la verdad, no me cuesta porque ellos están jugando y yo hago la limpieza y ellos ya me entienden. Ellos, yo hablo con ellos, vaya mamá, está bien. Entonces, cuando estaban pequeños, bueno, ellos, uno les habla y ellos no entienden, cuesta más. Ahorita va a crecer un poquito, ¿verdad? Pero ya que están grandes, a ellos míos es un alivio, ¿verdad? Porque, por favor, ya no me cuesta, ellos ya me entienden. Ellos me ayudan a mí, fíjate, porque yo le digo, nene, recogí eso, mira. Y váyame si se ponen ahí a recoger los zapatos que tienen cuidado, ¿verdad? O, este, le digo, nene, le digo, tienes que hacer la tarea, yo me pongo, me siento, ¿verdad? Al principio no le tenía paciencia, no, yo le pegaba. Yo le regañaba. Ajá, él me regañaba. No le pegué hasta el niño, me decía, ¿por qué me enseñaba de tener paciencia? Pero es que como a veces uno, ¿verdad? Se atormenta porque uno tiene otras cosas, otros problemas y uno dice, es que tengo que hacer esto y ellos no me ayudan, no pueden empeñar en estudiar, pero no es así y el error era mío porque yo tengo que tener paciencia como madre porque si yo quiero cambiar la etapa de mi vida a lo que yo pasé, tengo que venir y ser una buena madre para que ellos puedan estudiar, por lo menos que en mi caso yo no pude estudiar porque mi madre no tenía como darme estudio, entonces yo digo, ¿verdad? A veces digo, ay, yo ya no quiero trabajar, yo me canto trabajar, cuidar a mis hijos, hacer este, el otro y te soy sincera que a veces hasta he llorado, me he cerrado en el cuarto y digo, Dios mío, yo ya no puedo más y mira de ahí y digo, mi madre, digo, yo tengo que seguir trabajando, cuidando a mis hijos porque de dónde les voy a dar comida. Ajá, entonces, no es fácil ni difícil, pero a veces sí uno se pone tenso. Sí, bueno, entonces, vamos a ver aquí, seguimos, ya escuchamos allá a Sandrita, aquí tenemos a Beatriz, ella tranquilita, ya terminó de hacer todo su oficio. Sí, sí, tranquilita. Así es. Ay, yo era bonito porque yo solo me dañando la sandra al día, porque no tenía paciencia mi muchachito y el niño en vez de hacer la tarea como ella, lloraba, porque lo ponía así, más nervioso y en vez de enseñarle, más bien lloraba al niño, entonces yo le decía a tenerle paciencia, aquí los niños necesitan paciencia. Ajá. Y mira, al mío, cuando estuvo, una vez fue que le estuve enseñando como un mes, nada más, y ahorita él solito agarra su cuaderno y él solito se va a mamar, yo traigo tareas. Sí, pues. Y él solito se va a hacer la tarea, solito, ¿verdad? Ajá. Sí, bien, pues. No, pues está bien. Ok, entonces aquí ya cocinando el desayuno, Sandra terminando ahí de hacer la respectiva limpieza. El desayuno para todos. Para todos. ¿Para todos vas a hacer el desayuno? Sí, creo que vamos a desayunar toditos juntos. Sí, ok, ok. Bueno, entonces, como ustedes saben, va aquí y vive la Sandra y en el otro cuarto que está ahí, ahí vive Beatriz y Beatriz ya terminó de hacer su limpieza. Aquí Sandra ya terminando de hacer su limpieza y echando una aroma ahí. Un ambiental creo que le llaman, ¿no? Sí, sí. Sandra, ¿le llamo huevo a rotinas? No. ¿Y qué vas a ver cómo lo cayó? No. Es que vieron de que como a veces dejo cerrado y el cuarto huele a guardado. No sé, un olor final. ¿Tal vez por tu apellido, digo yo? Ah, porque es de guardado. Lo que pasa es que como ya es guardado. Ajá, cabal. Es de alento. Amigos, vean esta delicia. Unos huevitos con unos frijoles parados, fritos, que la Beatriz hizo. Mucha gente a veces dice, hey, la salvadoreña no puede cocinar. Pero yo lo he visto. Y créanme que sí pueden cocinar. ¿Va? Yo sí puedo. O sea, si avientan a hacerlo. Aunque tal vez no son profesionales en la cocina. Pero sí lo hacen. Ya les digan que no podemos, ¿verdad? Pero sí hacemos la cacha. Sí. Bueno, yo no digo que puedo, ¿verdad? Pero siempre le hago la cacha. Cabal. Entonces, amigos, vean este desayuno. Al final de tanto hacer, de tanta limpieza en las casas, ya ha salido el desayuno. Vean, veanlo, veanlo. Por aquí está Beatriz sirviendo esos deliciosos huevos. Y por aquí tenemos a Sandrita. Ella, pues, está terminando de lavar los trastes. Ya que ya no decidimos, o sea, ya no grabamos todo el proceso. Pero ya ella finaliza. Finalizando de lavar estos respectivos trastes. Que algunos se van a utilizar para desayunar. ¿Verdad, Sandra? Sí. Lo que pasa es que se fue la luz y no tenemos agua ahorita. Entonces, vine aquí a la fila de la Beatriz. Y a lavar unos vasitos para tomar agua. Y ahora ya toda la familia de Sandra y Beatriz. Bueno, de Beatriz, solo Beatriz porque no está su hijo. Pero igual Beatriz le dedica tiempo a su hijo. Y lo que ustedes vieron aquí con Sandra, eso es lo mismo que hace Beatriz. Lamentablemente su niño no estaba. No lo vieron. Anda en la escuela. Pero yo creo que ya lo conocen. En algunos otros videos han salido. Así es, amigos. Entonces, aquí ya a desayunar esta deliciosa comida. Ahí está su comida. Así es. A la Beatriz sí le gusta el chile. Eso. Este. Mía. Aquí hay chile. No hay más. Yo no tengo más chile. Bueno, los hijos de Sandra, pues ellos ya habían comido su sándwich. Pero van a volver a comer. Sí, porque ya les hice el desayuno. Ajá, entonces, pues ellos van a decidir seguir comiendo aquí con todo. Ya saben cómo es uno de niño, que le gusta comer. Eso es lo que más le gusta, ¿va? No, cuando uno está niño, pues lo que más hace es comer. Ah, sí. La vida de un niño nada más es comer, jugar, dormir, volver a despertarte, chingar la vida. Esa es la vida de un niño. Sí. ¿Cómo es, amor? Bueno, ahora vamos a disfrutar de una rica comida. Eso. Ok, bueno, entonces, amigos del canal Soy Chapin. Un video más, un video familiar, compartiendo con ustedes gastronomía. Porque al final esto es lo que se come aquí, en el área, aquí con nosotros, pues, típico comer un poco de frijol, huevo y chilito, ¿va? Así es, así es. ¿No es cómodo? ¿Cómo es, amor, su comida? Por aquí tenemos a Daniel. ¿Cuál es tu nombre completo, Daniel? Decímelo. Daniel. ¿Decí tu nombre, amigo? Daniel. ¿Decí tu nombre? José Daniel. José Daniel. Molina Guardado. Molina. ¿Y vos, Luis? Luis Fernando Molina Guardado. Luis Fernando Molina Guardado. Eh, eso. Ok, ok, amigos. ¿Qué les parece este rico desayuno? Beatriz, yo te miro como que... Está bien rico. Concentrada en la comida. Yo puedo cocinar. Digo yo. Eso. Y me está bien rico un poco. Está bien. Bueno, amigos, pues, algo más que quieras agregar, Sandra. No, pues, que gracias a los usuarios que siempre nos ven, que nos pueden suscribir, que se suscriban. Y... Hola. Eh, ¿qué? ¿Quieres? ¿Me... ¿Qué? Espérese. Y que se... Que se suscriban, que no se han suscrito y que espero que nos apoyen ahí con sus visitas, pues ya es un apoyo para nosotros. Y gracias, y la verdad a mí me gusta compartirlo de mi vida. Y espero que les haya gustado. Eso. Ok, amigos, entonces, sin más que decir, la serie ha llegado a su final. Nos despedimos y nos vemos en un próximo video más.